Hola y bienvenidos a su canal BC Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Crea un ambiente varonil para jazajar a un gran rey y te recomendamos que emplees moles de corbata de cada proyecto para descargar, cartulinas o papeles de diferentes colores o con diseño, soguilla o cintas o rafia o pabilo, servilletas de tela de color entero o con diseño, palitos de madera o de brocheta, sorbetes de papel, cinta de doble faz, papel adhesivo blanco o etiquetas, plumones, colores, goma o cola sintética o pegamento, tijeras, lápiz, regla, perforadora, borrador, cúter o exacto, tabla de corte o vidrio o cerámico. Y empezamos. En esta ocasión vamos a realizar una decoración en base a corbatas para jazajar a un gran rey. En la parte superior pueden apreciar una guirnalda hecha de corbatas en colores turquesa y verde. Ahora vamos a realizarlo. La combinación de colores va a depender del gusto de su agasajado o como ustedes lo desean decorar. Yo he sugerido cartulinas o papeles de colores o con diseño. Ustedes pueden combinar de uno a tres colores. Pueden ser tres colores en color entero o pueden elegir dos de color entero y uno con diseño o los tres con diseño. Ya es elección de cada uno de ustedes. Yo en esta ocasión, en la guirnalda, que acá tenemos nuestro molde, yo lo he realizado en cartón. Ustedes también lo pueden hacer en papel e indican acá los orificios. No se preocupen, todo está en nuestros moldes. Yo he elegido papel adhesivo que también lo tengo en nuestra lista de materiales y cartulina blanca, cartulina verde y cartulina turquesa. Lo que les voy a explicar es cómo hice en el papel adhesivo. En primer lugar es, este es nuestro papel adhesivo. Sobre el revés voy a colocar mi molde. Si ustedes no se sienten muy seguros que se les vaya a mover el molde tanto en papel como en cartulina, les sugiero que coloquen cinta adhesiva, pero de papel, para que no malogre tanto el molde como la superficie que es vendrían a ser sus cartulinas. Es muy recomendable esta cinta. Lo colocan, pegó. Ahora ubican sobre su papel adhesivo el molde, lo ubican bien, presionan suavemente y en caso de papel se pueden ayudar de una regla. Pero en el caso de cartulina no es necesario, pero igual les voy a explicar cómo. Colocan la regla sobre el molde y van marcando por el molde. En caso de cartón no es necesario, pero en el papel para que les salga más perfecto los trazos lo pueden hacer. Colocan la regla sobre el molde y van marcando por el molde. Colocan la regla sobre el molde en el papel adhesivo. Ahora retiramos el molde, como ven es muy fácil, no daña nuestras superficies y lo pueden seguir empleando en sus cartulinas. Ahora para cortar este tipo de material lo que van a hacer es lo siguiente. Ya que el papel adhesivo tiene cierto pegamento, ustedes van a cortar de esta forma, presionan fuerte hasta donde llega su tijera, vuelven a abrir, siguen avanzando. No pretendan avanzar de golpe porque se va a empezar a desarmar y a empezar a salir el pegamento de su papel adhesivo, de esta forma. Avancen por sectores y les va a quedar el corte parejo. Y así llegamos al final de nuestro molde. Retiramos los excedentes, retiramos el adhesivo de nuestra base y la colocamos sobre nuestra cartulina. Empiezan desde la parte superior y con la ayuda de sus dedos van avanzando y pegando. De esta forma para que no le quede abultado el papel adhesivo. Así es. Así ya la tienen el papel adhesivo sobre la cartulina. Y ahora lo que van a hacer el paso siguiente es cortar. Y así es como les va a quedar la corbata para nuestra guirnalda. Lo que vamos a hacer ahora es marcar los orificios de acuerdo a nuestro molde. Y así es como queda terminado. La corbata para nuestra guirnalda. Ustedes pueden realizar la guirnalda dependiendo también el largo. Va a depender muchísimo del lugar donde ustedes la van a ubicar. Pueden colocar 6, 9, 12 corbatas y pueden colocar, bueno yo en esta ocasión he colocado papá. Pero ustedes también pueden elegir el nombre del agasajado o el evento que pueden estar celebrando. Algún cumpleaños, algún aniversario. Esto ya va a depender de lo que ustedes prefieran celebrar en esta ocasión. He realizado tag para las bebidas, topper y también corbatas para nuestros sorbetes. Además he preparado este banderín que puede funcionar como centro de mesa para nuestra celebración. Tenemos acá los moldes tanto de nuestro tag, nuestro banderín y para la corbata para nuestros topper y nuestros sorbetes. En esta ocasión los voy a realizar en cartulinas de color entero, tanto en turquesa y en tono verde. Ustedes pueden elegir la combinación que más les guste. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ubicar nuestras piezas sobre nuestras cartulinas. Las voy a sujetar con cinta adhesiva. Esto lo pueden hacer tanto en cartulina y en papel. Para que se sientan ustedes más seguros y tranquilos de que no se vaya a mover el molde y que salga todo bien. Lo que tienen que hacer es ubicar sus moldes dentro de su cartulina. Vamos a ubicar sus moldes dentro de su cartulina. Así es como ubicamos nuestros moldes. Yo he utilizado estos pedazos de cartulina. Acá he ubicado los moldes. Lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora es trazarlos para luego cortarlos. Luego, que ya han trazado, los retiran. Les recomiendo que utilicen la cinta de papel adhesiva porque no les va a dañar las superficies. Retiramos acá los moldes. Y ahora lo que hacemos es cortar. A medida que van cortando, van girando su cartulina. Este paso lo tienen que hacer porque lo que va a hacer es que la cartulina no salga dentada y le sale mejor el trazo, el corte. Nuevamente cortamos. Así es como quedan nuestras piezas. Ahora lo que vamos a hacer es armarlas. Para realizar el banderín, como ven acá, que funciona como centro de mesa. Lo ubique en un baldecito. Realicé papel picado en papel de seda o papel china, como nos suelen llamar, en tonos celestes. Si ustedes desean, también pueden reemplazar ese papel de seda por papel crepe o por rafia natural. Ya esa es la selección de cada uno de ustedes. Luego, en las corbatas, he colocado la palabra papá. Lo que hice fue emplear esta regla que tengo con letras, colores en tonos verdes, en tonos turquesa o azul. Lo que hice fue lo siguiente. Coloqué la regla sobre mi cartulina, lo ubiqué. Eso sí les recomiendo que trajen muy bien sus colores. Y empecé directamente a trazar la letra fuerte. Ustedes van presionando para que se marque bien sobre nuestro fondo la letra. Yo estoy haciendo la letra A. En el banderín también puede colocar, en lugar de papá, el nombre del agasajado o la ocasión que puedan estar celebrando. Y así es como va a quedar la corbata de nuestro banderín. Lo que hice fue el molde de esta forma. Lo que van a hacer es doblarla a la mitad y en un solo lado van a ubicar la letra con la ayuda de regla. Yo he empleado la regla, pero en el caso ustedes pueden también escribirlo directamente. No solamente con colores, sino también con plumones. Eso también lo pueden hacer. Así es como les va a quedar el banderín. Y luego en el interior colocan la soguilla o la cinta. Y la, como ya les dije, pueden elegir la cantidad de corbatas con el nombre del agasajado o la ocasión que están celebrando. Para nuestros toppers o nuestros sorbetes, lo que hice fue lo siguiente. Este es nuestro, nuestra corbata pequeña. Aquí tengo este tipo de escarcha que lo he ubicado en el centro de cada corbata. Ustedes también pueden poner otro tipo de detalle, lentejuelas, algún botón. En fin, ya eso es como ustedes desean decorar o también los pueden dejar sin necesidad de alguna decoración. Porque si emplean una cartulina con diseño, solamente como ven en este sorbete o en los otros toppers, no es necesario agregar alguna decoración. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí están sorbetes de papel que están ahora empleándose bastante. Hay de colores o con diseño. Hay colores enteros y este es con diseño. Y los toppers que por lo general son palitos de brocheta. Colocamos un poco de pegamento. Pueden usar cola sintética o silicona fría. Un puntito. No es necesario que coloque mucho pegamento porque son piezas muy pequeñas. Ubican cada lentejuela. Y así es como va a quedar la corbatita. Tanto para el topper como para su sorbete. Yo lo voy a pegar sobre el sorbete. También igual. En la parte posterior colocan silicona. Y lo ubican al centro. Presionan un poco. Y listo. Ya tiene el sorbete decorado con su corbata. Esta es otra opción también que pueden dar a todos sus comensales para que disfruten de sus bebidas. Esta es otra opción. Lo colocamos acá en nuestro centro de mesa. Y ahí está. Para decorar sus bebidas. Elaboré también estos tags en forma de corbata. Lo que hice es el molde. Lo recorto. Le coloqué las lentejuelas plateadas como hicimos también en la corbata en nuestro sorbete. El mismo procedimiento. Corte cinta de organza delgadita. Ustedes lo pueden repasar por otro tipo de cinta. Más o menos un largo de unos 25 centímetros. Sobre el orificio. Voy a pasar la cinta de organza. De esta forma. Ustedes. Este es la cinta. Lo doblan a la mitad. Lo que vamos a hacer es un ojal. Lo pasan. Sobre el orificio. Abre de esta forma. Y así les queda el tag para su bebida. Ahora lo que hice fue en esta cerveza. Lo forré con papel celeste. Donde vendría a estar la marca. Ahora. Amarro. Mi cerveza. Decorada con mitad de corbata. Que la voy a poner al costado. De esta botella también de cerveza. Y de agua en otras opciones en turquesa. Y con papel adhesivo en tonos turquesas. Para concluir con nuestra decoración de corbatas. He realizado una servilleta. Que le vamos a dar la forma de corbata. Que va a acompañar cada uno de los platos de nuestros invitados. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tenía tel en casa. Y les di la medida de 40 por 40. Si ustedes tienen servilletas en casa. O prefieren comprarlas. También lo pueden hacer. Pero siempre tengan en cuenta que sean de forma cuadrada. Para que les pueda salir la forma de corbata. Yo en esta ocasión. La tengo esta forma. Le tengo para armarla. La tengo que ubicar en forma de rombo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos nuestra servilleta en forma de rombo. Vamos a elegir una de sus puntas extremos. Hacia el centro. Que esta punta. Salga en forma diagonal. Agarramos la otra punta. La dirigimos sobre la que ya habíamos doblado. De esta forma. Ya tenemos acá nuestro. Tenemos acá un triángulo. Luego nuevamente. Volvemos a doblar hacia la mitad. Un extremo. El siguiente extremo. Lo volvemos a ubicar. De esta forma. Acá le he dado mucho. Vamos a dejarlo más delgado. Ya. Y así lo ubicamos. Luego esta punta. Más o menos. Más o menos. Del alto. De una palma. De su mano. Dobla. Lo doblan. Esta punta. Hacia el lado derecho. De esta forma. De esta forma. Levantan. Vuelven a pasar por la parte de atrás. Y doblan. Y esta punta. Lo colocan. Adentro. Le dan la vuelta. servilleta. Y de esta forma. Ya tienen. La corbata. Hecha en servilleta. Y lo van a ubicar. Al centro de su plato. Yo elegí. Este plato. Cuadrado. Un tono. Crema. Y marrón. Y lo ubico. Al centro. De esta forma. Ustedes. Presentan. Cada. Lugar. De sus invitados. Y esto. Ya complementa. Toda su. Decoración. De corbatas. Agradecemos. Su preferencia. Suscríbase. A nuestro canal. Denle me gusta. A todos nuestros videos. Compártanlos. Síganos. En redes sociales. Muchísimas gracias.